¡Suscríbete al canal! 5211, 1734, Radio Chapultepec, 560 AM, con lo mejor del rock and roll mexicano. Al frente de los controles, Javiercito, coacheado por Don Pepe, como es una sana costumbre en este programa sabatino. Al frente de los micrófonos, Huichu y Ginete, haciendo el escándalo del rock mexicano para el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está toda la banda rock and rollera? Bienvenidos a esto que es XEOC 560, Radio Chapultepec. La primera del cuadrante, la primera del rock and roll, 5211, 0738, 5211, 1734, 5211, 2856. Tenemos un correo electrónico que es jinete-asfalto560.com.mx para que se pongan en contacto con nosotros, para que se anoten al club, para que sigan participando de todo esto que es precisamente el programa más rock and rollero y auténtico de la Ciudad de México. Donde suena lo mismo lo clásico del rock mexicano que lo nuevo. Y lo mismo lo que se hace en el Distrito Federal que en el interior de la República. Vamos a iniciar con un grupo de San Luis. Ellos son Monroy Blues, más, quiero más, Radio Chapultepec 560 AM. Siempre me gustas cuando te pintas, aunque me asustas, cuando te alistas, cuando te arreglas, cuando te entregas, cuando te entregas. Y cuando te preparas una noche para el rock and rollero y auténtico de la Ciudad de México. Más, quiero más, más, quiero más, más, quiero más. Vente a decirle que amor si sueña conquistar. Más, quiero más. Más, quiero más. Más, quiero más. Más, quiero más. Deja a un lado la costumbre y yo me encargo de los demás. Siempre me gustas cuando te pintas, aunque me asustas, cuando te alistas, cuando te arreglas, cuando te entregas, cuando te entregas. Y cuando me prestas una noche para el rock and rollero y auténtico de la Ciudad de México. Y cuando me prestas una noche para el rock and rollero y auténtico de la Ciudad de México. Más, quiero más. Más, quiero más. Más, quiero más. Más, quiero más. Vente a decirle que amor si sueña conquistar. Más, quiero más. 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 Vente a un lado la costumbre y yo me encargo de los demás. Más, quiero más. ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre estarás tú tan dentro de mí Porque tus labios me fascinan así Y es que tus ojos me hechizaron Nunca pensé que iba a perderte yo Y es que creí que ibas a amarme igual Me quedas, oh, eh, solo de ellos recuerdos hoy De aquellas noches de larga pasión Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán De tu amor, de tu amor Oh, 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 oh ¡El Roque! Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán De tu amor, de este amor Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán de tu amor, de este amor Oh, 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 yeah, yeah Sabes que no te olvidaré jamás Y es que, tu aroma te ha quedado en mi Y pensaré hoy de quién serán tus labios hoy Y lloraré cada noche por tu amor Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán De tu amor, de este amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, yeah, yeah, yeah Yo no te olvidaré jamás Aburrida la vida, se la pasa Compren su boletito en la preventa, 120 baros Y puedan disfrutar del concierto de Ángeles del Infierno Textex, banda Bostik, Transmetal, Irán Roll, Interpuesto, Charlie Montana Next, Vómito Nuclear, Rental Viviente y Ley Rota Vámonos con esta banda del ser de Heavy Los gordos del ser de Heavy De allá de Ecateponc Esto se llama Hangar Ambulante Voy a comprarme un avión, voy a comprarme un hangar Voy a comprarme un avión, voy a comprarme un hangar Voy a comprarme una pista para aterrizar Y yo me voy a Cuba para cantarles un blues Y yo me voy a Cuba para cantarles un blues Para cantarles un blues Y yo me voy a comprarme un hangar Yo me voy a comprarme un hangar Y yo me voy a comprarme un hangar Y yo me voy a comprarme un hangar ¡Gracias! Voy a comprarme un avión, voy a comprarme un hogar Voy a comprarme un avión, voy a comprarme un hogar Voy a comprarme una vista para aterrizar Y yo me voy a Cuba para cantar de su blues Y yo me voy a Cuba para cantar de su blues Para cantarle a Nevada, también la gastronomía Y yo me voy a comprarme un hogar 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 ¡Suscríbete al canal! Saludos a Reina en San Felipe de Jesús, a toda la bandera punk, le dedica a la señora Estela, una de ángel o demonio, Leticia pide algo de la voz, Luisa Necatepec, manda saludos a Alma y pide algo del Irán Roll, Juan Abel le dedica una rola a Miriam, también Verónica, saludos a Asfalto y le volveré con interpuesto, saludos a Moisés que saluda a los Ramones de Coatimalpa y pide a la que sea del Canesio. Saludos a Aitor Hugo, se la dedica a su mamá Silvia López, interpuesto, madre soltera, Serafín, saludos al huicho y al jinete y a la túvela, se la dedica a su mamá dolor de madre, Carlos quiere una rola, del Rolas, en Tecama, Araceli en Naucalpan, casi a tu corazón con caratura, Carina, se la dedica a su mamá Lucía, amor de cada día, el Chino saluda a los TR, saludo para la banda de los TR, para el Catiro, el cumpleaños, Saludos al rata de parte del pelos, tira graffiti en Guatepec, Jaime, saludos al troll, en carrera, tira algo de ley ropa, ¿dónde andabas asquerosa rata? ¿Qué te importa, sucia rata? Salgan de sus coladeras, ratos, esto es el mejor programa de rock en México, aquí en Radio Chapultepec, ya métete a tu coladera, bueno, ya que sí, vamos a escuchar a un forastero feliz y enamorado, Chapultepec 560 AM. Yo venía viviendo el sentido contrario, yo venía muriéndome un poquito, a diario, en un mundo de fantasía, en el que yo vivía, siempre había dormido, siempre había dormido, alegría, yo venía dejándome, llevando la corriente, en un mundo falso y de falsa, viente, hasta que llegaste, porque lo hubiera vivida, conmigo el amor y la alegría. Ahora quiero amarte, estar siempre a tu lado, y vivir feliz y enamorado. Solo quiero amarte, estar siempre a tu lado, y vivir feliz y enamorado. ¡Gracias! 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 Sea, sea, no sacas ya, ninguna ilusión Buscando cualquier salida que salve mi vida No sé dónde esconderme, algo te voy a dar El dinero que yo gano no me alcanza para pagar Y estará preocupándome Rojas, rojas y gatos siguen ahogándome No puedo más, ya esperar No puedo más, ya esperar No puedo más, ya esperar No puedo más, voy a explotar El dinero ven cuando llegará Cuando te puedo esperar No lo puedo, no puedo más Ya esperar, no puedo más Ya esperar, no puedo más Ya esperar, no puedo más Voy a sacar El dinero ven cuando llegará Mano, no puedo más Mano, no puedo más No lo puedo Ayer pensé en decirte adiós Y me faltó el valor Es que había en tus ojos Tanto Ya está de fondo interpuesto Cantando el burro Que en paz descanse el burrito Cantante de interpuesto Ahora está Gonzalo Y esta versión se grabó Hace ya algunos ayeres en aquel disco del fantasma Eléctrico Muy buena rola Y una muy buena versión Muy prendida Con los chavos de interpuesto Recuerden que el próximo 30 de mayo Estarán Los Ángeles del Infierno Allá en el centro cívico de Catepec No paguen tanto en el vive latino O paguen en el vive latino Vayan a disfrutar Los Ángeles del Infierno En el hoyo funky En el hábitat natural de todas estas bandas Porque desgraciadamente Si es necesario Que estemos arropados Con bandas como Textex, Bostic, Transmetal Lira and Roll Interpuesto o el Charlie Montana Además de los pactos El vómito, el ritual Y la ley rota Así que ya saben que Las chavitas La llamada 10, 20, 30, 40 y 50 Tienen boleto para estar En ese toquín de Los Ángeles del Infierno Saludos para quien mi querido Huicho Saludos a Eli Al Gato A Enrique A Rosario A Nancy A Gibran A Alberto en Chiconautla A Ramiro A Miguel A Alma A Maru Y a Héctor Eneza Saludos también para Javier y su hijo Joshua De 4 años Allá en Zapotitlán Para Laura Saludos a Beto Y a José Giralgo De la banda Bostic Dolor de Madre Saludos al cándido De parte de su jefa La señora Ángeles Que está escuchando el programa Que dice que le gusta mucho Y que Es cumpleaños del cándido Felicidades al cándido Laura En Magdalena Contreras Saludos a toda la banda De Las Máquinas Y a Gustavo Y la Flaca Quiere escuchar Eloisa En Iztapalapa Saludos para el chore De parte de Eloisa Que Algo Que se llama PBC La nave de PBC Alex Saludos a su esposa Araceli Para sus hijos Allá en Santa Fe Quieren 2 con Sur 16 Flora Saludos a todos De este programa Saludos para Gina De parte de Juan Allá en Tláhuac Quieren escuchar Amor de Cada Día Una muy buena rola Si quieren escuchar Amor de Cada Día Con el Aragán Hoy dedicado a Las jefas De toda la banda La rocanrolera Pues marquen El 5211-0738 5211-1734 5211-2856 Además del correo electrónico Ginete-asfalto560 Arroba yahoo.com.mx Y a mí se me está antojando Escuchar Amor de Cada Día Pero ¿Qué les parece Si demostramos Cuánto quieren a la jefa? Si hay 100 llamados Mientras vámonos con esto Porque la jefa Luego se preocupa Cuando estamos privados De la libertad Cuando andamos de malandrines Hay que portarse viendo A la banda rocanrolera Aquí está el rock levario Privado De mi libertad ¡Qué rock! ¡Qué rock! Desde yo tuve Una mejor oportunidad De vivir Si le hubiera hecho caso A mis padres Ahorita no estuviera aquí Siempre fui Un muchacho rebelde Por eso vivo así Por eso vivo así Y encerrado en estas cuatro paredes Saldrando la condena estoy Privado de mi libertad Privado de mi libertad Vivo yo Saldrando la condena estoy Privado de mi libertad Privado de mi libertad Privado de mi libertad Vivo yo Saldrando la condena estoy Mis madres a mí me decían Muchacho Ponte ya es un día ¡Qué rock! Pues si sigues por ese camino Al bote vas a ir a dar Pero yo seguía de cerrado Y me gustaba robar Me apañaron Atracando el mercado Los agentes de la justicia Privado de mi libertad Privado de mi libertad ¡Qué rock! Vivo yo Saldrando la condena estoy Privado de mi libertad Privado de mi libertad Vivo yo Saldrando la condena estoy Ahora mi vida es triste y vacía Esperando yo salir Con todo y mi buena conducta Diez años me hacen falta ¡Qué rock! ¡Qué rock! ¡Qué rock! Privado de mi libertad Privado de mi libertad Vivo yo Saldrando la condena estoy Privado de mi libertad Privado de mi libertad Vivo yo Saldrando la condena estoy Privado de mi libertad Privado de mi libertad Vivo yo Saldrando la condena estoy Privado de mi libertad Privado de mi libertad Vivo yo Saldrando la condena estoy Rod Levario Privado de mi libertad Y bueno Ya tenemos aquí al invitado Que estábamos esperando Alma Callejera con nosotros Viene corre y corre Subió las escaleras Siete pisos Por llegar tarde Nos encontró elevador Saluda a la banda ¿Qué tal banda? ¿Cómo están todos? Acércate un poquito más Para que te escuchen Ok chido Saluda a toda la banda Rock and Rollera Alejandro De Alma Callejera Vienes acompañado por Alberto en la guitarra Ok Y Ricardo en el guaco ¿Cómo se servió el guaco? ¿Ya cuántos discos Alex? Pues mira este es el El segundo que venimos presentando Y este Pues parece que Poquito a poco Ya son tres ¿No? Con el en vivo El en vivo sí Ya con los nominados En vivo en concierto ¿Cómo ves compadre? Está muy bueno ese disco Realmente vale la pena Que compren el disco De los nominados Porque Los nominados en concierto Traen muy buenas rolas Está Alma Callejera Está El buen Antolin Con el 3 Vallejo Y California Blues Versiones en vivo Que se grabaron Hace un ratito Y quedó Muy chido ese disco Me quedó Alex Sí pues así es Parece que tratamos De hacerlo lo mejor Lo mejor posible ¿No? Así que en vivo Y bueno para toda la gente Que nos escucha Vamos a escuchar algo En acústico En directo Hoy que ya no estás Alma Callejera Chapultepec 560 AM Eso se llama hoy que ya no estás Y es para todos ustedes banda Espero que les guste Y dice He llegado a necesitar tanto de ti Que la vida me parece inútil Si no estás tú Y es que hace tiempo Tú te fuiste de mí Los días y las noches No son igual sin ti Tantos días ya sin tu amor Sin tu amor Tantas noches ya sin tu calor Extraño tus besos y también tu loca pasión Pero en mí ya murió Aquella ilusión Oh, 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 oh Hoy que ya no estás conmigo No te imaginas cuánto he sufrido Un día y la noche son un martirio Y ya no sé qué hacer sin tu amor Desde hace tiempo tú te marchaste Tantas cosas tú me refluchaste Quisiera otra vez que me hicieras muy feliz Pero ahora ya te perdí Tantos días ya sin tu amor Sin tu amor Tantas noches ya sin tu calor Extraño tus besos y también tu loca pasión Pero en mí ya murió aquella ilusión Pero en mí ya murió aquella ilusión Pero en mí ya murió aquella ilusión Eso fue el Alex y lo que es Alma Callequera Que es una de las bandas nuevas en el rock and roll Para que vean que en este programa damos apoyo a todas las bandas Que nos gusta escuchar a todos El buen Alex Alguna vez cotorreando Estábamos cantando algunas rolas y todo el rollo Y decíamos bueno ¿Cuándo vamos a traer al Alejandro? Y hoy se nos hace Traer al Alex de tres de lo que es Alma Callequera Más que nada a ustedes muchas gracias Por invitarnos y que se acuerden de nosotros Más que nada Aquella primera vez llegaron el Negro, el Antolín y el Alejandro Ahí está grabado Ahí lo tenemos guardado Buenas rolas las que hicimos con ellos ¿Qué más viene con Alma Callequera me quedó Alex? Pues mira ahorita estamos así que Promocionando Lo que es este disco Primeramente ya es promocionado Ya están preparados los temas para el tercero Y ya nada más que nos dé fecha por ahí el buen Joel Para meternos a estudio Pero ya estamos Ahora sí que estoy estrenando nuevos músicos otra vez Otra vez O sea el gran problema del rock mexicano Más que nada eso Y eso es lo que nos pone ahora sí que en la torre Ahora sí que a nosotros Más que nada porque se aborren los músicos O no sé No les llega a gustar ese ambiente Pero pues ya ves uno que es aferrado Hay que aferrarte al rock and roll mi querido Alex De hecho fíjate que la primera vez que escuché Alma Callejera Fue en aquel disco de Los Amigos del Brujo En donde venía una rola Que era Tocarte Toda ¿Se puede echar esa mi querido Alex? Sí Esto se llama Tocarte Toda dice Quiero tocarte mis canciones Quiero tocarte a ti Todo lo bello que yo siento Cuando te toco yo así Tocándome paso mi vida Tocándome voy a morir Al toquito que me la llevo Una tras otra y otra más Hago canciones de mi vida Una leyenda de verdad Que ha brillado en mi camino Ahí por siempre brillará Como brillan las estrellas Que me inspiran para tocar ¡Gracias! ¡Gracias! Tocándome pasó mis días, y cada vez me gustan más No sabes cuanta es la alegría, cuando me toca a mí tocar Desde muy niño lo sabía, que yo nací para tocar Tocándome pasó mi vida, tocándome voy a morir Y bueno, para toda la banda que nos ha acompañado allá en Itapalapa, en la ocasión que llevamos a banda Vostip, estaba la explanada, repleta de gente, y ya no dio tiempo de que tocara el alma callejera, de veras, un reconocimiento al esfuerzo, porque ahí se quedó paradito a un lado del escenario, con sus músicos, con sus aparatos, desgraciadamente el tiempo en esa ocasión ya no nos permitió escuchar temas como Por Creer en Ti, con el que arrancó el segundo disco de Alma Callejera, y con el que participa como track número 12 en los nominados del rock en concierto. ¿Qué le parece, mi Alex, si nos la reventamos por Creer en Ti? ¡Que el rock sea! Esta vez, no pude creer, lo que mis ojos pudieron ver, tú estabas con otro güey, y te escondiste. Y me sentí morir, y me sentí morir, porque tú destrozaste a mi corazón, y me sentí morir, y me sentí morir, porque tú te fuiste con aquel cabrón. ¡Oh, yeah, yeah! Música Música Tú me juraste que ya eras mía y que a nadie más tú querías Pero ya ves, eso me pasó por creer en ti, por creer en ti Ahora solo imagino que tú estás con él, solo con él Y me sentí morir, y me sentí morir Porque tú destrozaste a mi corazón Y me sentí morir, y me sentí morir Porque tú te fuiste con aquel cabrón Y me sentí morir, y me sentí morir Porque tú destrozaste a mi corazón 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 Ah, ahí está el Alex, ahí estás en las rodas El alma callejera Saludos para quien, Miguel Hucho Saludos a Agustín A Radahí A Rosa A David A Daniel A Roberto A Octavio A José Luis A Daniela A Fabián A Mari A Carmen A Lupe A Araceli A Isaías A Alfredo Casadero Y Angélica No leemos todo Porque obviamente ya estamos con la premura del tiempo Y sí preferimos Escuchar otra rolita Y el alma callejera Bueno, se puede, ¿no? Mandar unos saludos para Para toda la gente de San Miguel Chalma A mis familiares Y a un valedor que este Que anda ahorita tocando Anda de sonidero el cabrón Se llama Toño Del sonido Lover Y un saludo también para su chavito Que está grabando también el programa Que acaba de salir del hospital Pues ya está un poquito mejor Mucha suerte Que esto lo salga bien Lo salga bien Eso, mira, Alex Y platícanos algo De la grabación De los nominados del rock En concierto ¿Dónde se grabó, Alex? Mira, se grabó en el salón USA Allí en Jalostock Ya Y este Fue Hace Hace año y medio Por allí La vez que grabó Interpuesto Ándale Cuando grabó Interpuesto Es 15 éxitos Pues había un nuevo chance De grabar nosotros también Y eso Te das de cuenta Que yo Todavía no grababa El segundo disco Hasta ahora sí Era antes, ¿no? Antes de grabar Yo estaba el primero Apenas, ¿no? Sí, apenas Yo he sido el primero Y otra cosa más Para todos los que Este Que piensan Que todavía Que ya no existe Alma Callejera Aquí estamos presentes Ahí está La Alma Callejera Para que también Los organizadores Los inviten a las tocadas ¿No? Sí, también Más que nada Andamos ahorita En busca de eso Porque Pues hay un poquito Ahí como de No sé si sea mala vibra ¿No? No sé qué A lo mejor Es que es importante Que los organizadores Se expliquen En las bandas nuevas Para que impulsen El movimiento Y se vaya refrescando Que no siempre sean Los mismos carteles Sí, sí De eso tratamos también Nosotros De meternos también En ese aspecto De que Pues de que nos inviten Y no No siempre los mismos carteles Claro De la sangre del rock and roll Mexicano La nueva Viene bien Grupos como Alma Callejera Tres Vallejo El California Blues O el Toma 2 Con el tiempo Van a A despegar suave Sí, pues más que nada Esto se necesita Pues estarle Tanto Aperrando, ¿no? Y no desesperarse Porque Si nos entra la desesperación Pues hasta ahí Exacto Vamos con otra rolita Antes de que se nos acabe el tiempo Mi querido Alex Para Disfrutar de Alma Callejera Ajá Y regresar a despedir ¿Les parece bien? Ok, vamos esta rolita Se la digo a todas las nenas rock androleras En especial a mi esposa Se llama sobre todo tú Y dice Tres, cuatro Que el rock Sea Por ser tan buena Por ser tan buena Sobre todo por ser la mujer Que me comprende A mi forma Pensando solo en mí Pensando solo en mí Viajando por estrellas Viajando por estrellas Que han de decir Son los dos enamorados Que amándose van a seguir Luchando día a día Para conservar su vida Tratando de vivir Con la alegría Y es que tú eres Esa mujer Que mi corazón Pudo querer Y que comprendes A mi forma de ser Que acompañas A mi noche Y me dejándome A tu sueño profundo Pensando en mí Caminando dimensiones Dos, dos, dos Feliz Luchando día a día Para conservar su vida Tratando de vivir Con la alegría Roque 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 Por seguir adelante, sin poder tropezar, con una piedra en el camino, que tú has levantado ya. Gracias por apoyarme, y elevarme mucho más, pues sin tus consejos, dime que muerto estaría ya. Viajando por estrellas, que han de decir, son los dos enamorados, que amándose van a seguir. Luchando día a día para conservar sus vidas, tratando de vivir con la alegría. Y ahí está el alma callejera, que se den el teléfono del alma para que puedan comunicarse con ellos, seguramente los quieren contratar. Gaby, saludos a Alejandro, que lo conoció en la explanada, que se acercó, y que te manda muchos saludos. Ok, pues muchas gracias a ti también. Y el teléfono es el 5369-8131, y el otro del celular es 04455-1408-4260. Ahí está, para contrataciones del alma callejera. Ya nos vamos, el Javiercito y don Pepe en los controles. Gracias Alejandro. Gracias, y pues más que nada un saludo a toda la banda de todos los rincones de aquí de la República Mexicana. En especial para toda la banda rock and rollera de Iztapalapa, de Ciudad Nesa, al buen Héctor también, que anda por allá apoyándonos. Mañana vamos a San Juanico también, para que la banda sea enterada. Vamos a tocar por allá en San Juanico. Órale. Y gracias a toda la banda, y bueno, estos grupos son por los que apostamos hace un año cuando iniciamos en Iztapalapa. Alma Callejera, Tres Vallejo, California Blues, y bueno, toda la sangre nueva. Y no nos han de afraudados, nos escuchamos el próximo sábado, al filo de las 5 de la tarde. Y que rocea. Le invitamos a continuar con Radio Chapultepec.